¡A este campamento nunca llega el sol! Y los pies grandes son la sensación Y aunque la comida no está muy cool Aquí lo que más importa es la actitud ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Like Paco! ¡Sí! Querida mamá, hoy aprendí un nuevo truco en la tabla Lo llamé Tritúralo ¡Oigan amigos! ¿Aún no está listo el tobogán de patinar surfeando? Falta poco En unos segundos podrás romper tu récord de imaginario En tu artificial deporte de patinaje surfeo ¡Mi entusiasmo ficticio me tiene abrumado! ¡Cuando quieras, McGee! ¡Retírate, trueno! ¡Que aquí llegó el relámpago! ¡Miren! ¡Cohete rabioso! ¡Ja! ¡Cosquillas al sol! ¡Y luego forzosamente termina en un aterrizaje leipotomiano! Bueno, has dominado la maca caída Muy graciosa, Grets ¿Dónde está mi tabla? ¡Hola, campistas! Me siento algo... Entablado ¿Entienden? Entablado ¡Cosquillas! Gracias, McGee ¡No hay de qué, Sawyer! ¡Oye! ¿Qué es este hacedor de qué? Es una tritura basura Sin él no habría lugar para tanta basura ¡Genial! Este no, por favor Gané este trofeo con la vieja Bessie Ella fue mi primera y última camioneta de rally Mi Bessie y yo ganamos todas las carreras en que participamos Ella era como un petardo Éramos imparables Hasta que paramos Ese día me sentí totalmente destruido ¡Guau! Ese sí que es un zombi triste ¿Qué estás haciendo? Cuando él vea el súper recargado bólido de fuego que fabricaremos Olvidará por completo a Bessie ¡Vamos! ¡Manos a la obra! ¡Solo si me dejas probarlo! ¡Yo los ayudo, chicos! Aunque nunca he fabricado un auto Lo estamos perdiendo ¡Aceite! ¡Necesito aceite! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¿Lucen de faros? Las otras, Quirt ¡Genial! Luce muy bien para chuparse los dedos Hola, hamburguesas ¿Quieren papas? No puedo esperar a ver su cara cuando Sawyer vea esta camioneta ¡Oye! ¡No espiren! ¡Hala! ¡Ah! ¡Lalala! ¡N выпíjelen! ¡Hola! ¡Oh! ¿Bessie? Hablo en serio. Bessie regresó. El ruido del motor, luego mi chaqueta e incluso puso nuestra canción. Descuida. Seguro fue una pesadilla. Esa camioneta trae mala suerte. Recuerda cuando te encerró en una caja de guantes. Luego derritió sus herramientas sobre su motor porque rompiste su parachoques en la feria. ¡Memorias de una camioneta lisiada que ya no está! ¡Bien! Es la hora de que empiece la próxima carrera ruedas en llamas de Lake Bottom. ¡Richard, muéstrale a Sawyer que le daremos! ¡Un bólido nuevo! Construido aquí mismo por sus compañeros de carrera. ¡Ah, ya! Pero es que hasta tiene volante y todo. ¡Sin titubeo, llévala de paseo! ¿Vieron eso? ¡Ella me guiñó un ojo! En verdad, ella es un camión. ¡Despierta! Es que pensamos que te gustaría revivir tus días de rally. Lo siento, pero lo último que quiero es revivir mis días con la vieja Bessie. Acabo de recordarlo. Tengo que hacer un importante trabajo en el campo de fútbol. ¡Adiós! ¡Soyer! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Él! ¡Es un él! Olvídalo. ¡Cuando Sawyer vea a este bebé en acción, no podrá resistirse! ¡Oye! ¡Se olvidó de nosotros! Nunca habían visto tantos balones de fútbol, ¿verdad, campistas? ¡Cierto! Esto es mucho más divertido que correr en una carrera. ¿Cierto, Gretchen? ¡Uf! ¡Claro! ¡Oye! ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Oye! ¿Quién bocina, Nina? ¡Tu carroza, guarda! ¡Ya era hora! ¡Sí! Y por cierto, ¿quién es esa Nina? No lo sé, pero quiero ir a la carrera. ¡Calma, mis amigos! Este bólido es el inigualable zombie camión. ¡Esa es mi chaqueta de rally! ¡Mis lentes de sol, Maggie! ¡No deberías! ¡Oh, esa música otra vez! ¡Es tan familiar! ¡Oye, Tefi! ¡No, gracias! ¡Yo, yo, yo caminaré! ¡Me encanta caminar! ¡Miren cómo camino! ¡Genial, compadre! ¡Buena onda! ¡Adiós, señoritas! ¡Olviden los camiones! ¿Quién quiere construir un cementerio de arena? ¡Oh, Sawyer! ¡Ya veo que olvidaste por completo los camiones! ¡Oye, abuelo! ¿Qué tal? Esmera tu óptica hacia este clásico armazón de esbeltas encorvadas. ¡No logro entender las palabras que salen de tu boca! ¡Oh, Bess y yo solíamos bailar... ¡Oh, manejar escuchando esa melodía! ¡Nunca es tarde para recordar nuestra pareja, comadreja! ¡Este chillido ruidoso es como el bálsamo para tus dolores! ¡No, sigo sin entender! ¡Quizás solo una vueltita! ¡Él sabe hablar! ¡Se sube a su Bess y sin vacilar! ¡Déjalo en paz! ¡No está interesado! ¡Esa era nuestra canción! ¡Lo sabía, Maggie! ¡Sal de ahí! ¡Ahora! ¡No! ¿Qué sucede? ¡No! ¡No! ¡Bessy! ¡Detente! ¡No! ¡Chicos, ayúdenme! ¡Estoy atrapado! ¡Esa no es una camioneta normal! ¡Es la vieja Bessy! ¡Vaya! ¡La vieja Bessy! ¡No, Bessy! ¡Para! ¡No! ¡Chicos! Maggie está en peligro. Bessy y yo rompimos porque ella se volvió un poco posesiva. De hecho, me poseyó. ¿Te poseyó? ¡Oigan, chicos! ¡Ayúdenme a salir de aquí! Buenas noticias, chicos. ¡Ahora le pertenezco a Bessy! ¡El pedal hasta el metal, nena! Bessy, te lo suplico. ¡Deja a ese chico! ¡Oh, rayos! ¡Me siento como un perro! ¡Ahora les toca a ustedes! ¡Maggie está hechizado por la estación de rock! ¡Hay que quitar esa antena! ¿Qué? ¡Oigan! ¿Qué pasó con la competencia? ¡Auxilio! ¡Soy muy joven para morir! Yo nunca te olvidé, Bessy. ¡Pero tú olvidaste mi mano sierra! ¡Deja en paz al chico! ¡Auxilio! ¡Cinturones ajustados! ¡Al fin! ¡Nuestra prueba de manejo! ¡No! ¡Oye, monstruo camión! ¡No eres el único! ¡Ruedas en llamas en este campamento! ¡Bessy, tienes que detenerte! ¡Aquí voy, chicos! ¡Rápido, Maggie! ¡La rabia de Bessy contra nosotros se pone peor! ¡Oh, no! ¡No! ¡Van directo al Tritura Basura! ¡Oh, no! ¡Seremos unos cubos! ¡Necesitaré un matacorredor para detener a esa matacorredores! ¡Nos estamos acercando a esa cosa! ¡Y nos hará origami! ¡Ja! ¡Zig-Zag Zombie! ¡Ja! ¡Holka en el tubo! ¡Sí! ¡Y el pato Monster Truck! ¡Ja! ¡Aterrizaje! ¡Uh! ¡Sí! ¡Eso sí que fue un verdadero Ruedas Calientes! ¡Bien, Sawyer! Supongo que tu Bessy Carrera al fin se acabó. Quizás no. ¡Uh! ¡Sí! ¡Zombie vuelta látigo! ¡El grito de Sawyer! ¡Eso dolió! ¡Sawyer! ¡Qué buena revolcada! ¡Oigan, gatitos! ¿Quién es el cubo ahora? ¡No! Querida mamá, en el campamento Lake Bottom nos tomamos tan en serio la limpieza primaveral que hasta yo recibí mi parte. ¿Listos, amigos? Veamos quién atrapa esta. ¡Lo tengo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¿Por qué la tormenta de huevos? ¡Atrás, campistas! ¡Rosebot está delirando! ¡Se cree un pájaro! ¡Cá, cá, 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 cá! ¡Aléjense de mi nido! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! El desayuno es la más importante comida del día. ¡Cá! ¡Ay! ¡Cálmate ya, gallinita! Solo relájate. ¡Cá! ¡Oh, oh! ¡Prepárense allá abajo! ¡Usen mis calzoncillos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cá! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Mis calzoncillos aumentaron de talla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nana Num Noms! ¡Ah! ¡Nana Num Noms! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es Nana Num Noms? ¿Será una rara galleta? Aunque no lo crean, Rosebot una vez fue niña y Num Noms era su nana. Si Rosebot quiere a su nana Num Noms, pues eso es lo que tendrá. Soyer, toma nota. Querida Nana Num Noms, Rosebot te necesita. Necesitamos tu presencia entre nosotros. Muchos saludos, te extrañaremos, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Monstruo Correo Justo a Tiempo! ¡Oye! Espero que alcancen las estampillas. ¡Uh! ¡Un servicio expreso! ¡No tengan miedo, niños queridos! ¡Pues la Nana Num Noms ha venido! ¡Nana Num Noms! ¡Ah! ¡Nana Num Noms! ¡Ssss! ¡Tu nariz gotea! ¡Tu cara es un drama! ¡Es hora de que vayas a la cama! ¡Guau! ¡Ella no pierde el tiempo! A Rosebot ayudaré, al parecer. Pero hay algo que ustedes deberán hacer. ¡La escuchamos! Deberán unirse a mi equipo de limpieza. ¡Aww! Vamos, niños. Más tristeza no habrá, porque esta limpieza los alegrará. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es cierto! ¡Me siento muy alegre! Polvo y suciedad no van con la Nana. Así que limpien hasta la mañana. Adiós, Polvo. ¡Hola, diversión! Un poquito más, terminen con pasión. ¡Hola, campistas! Lucen bien. Aquí está un poco oscuro. ¿Esto no tiene reversa? ¡No, no, 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 no! ¡No lo pongas en reversa! ¡Ayúdenme, niños, por favor! ¡La Nana necesita respirar mejor! ¿Se encuentra bien? Mucho mejor, mi pequeño amigo. Aquí habrá diversión. Yo que en serio te lo digo. ¡Vamos, Nana! ¿Te divertirás? En verdad, la Nana cansada está. Y este lugar no me entusiasmará. ¡Uuuh! ¡Mimí! ¡Vaya, qué día! Oigan, deberíamos contárselo a Rosebot. Seguro le alegraría. No deben molestar a Rosebot. ¿Lo recuerdan? Ahora, ¡ahora a la cama! Y antes de eso, no deberíamos... Las luces apaguen y sus ojos cierren, porque al despertar, sorpresas van a encontrar. ¡Que tengan dulces sueños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buen día, niños! Tenemos mucho que hacer. ¡No se detengan! ¡La Nana les va a vencer! Creo que esta pared necesita un ascensor. Bájenme. ¡Vamos, Squirt! ¡Ah, mi espalda! ¿Dónde quedó tu deportividad? ¡Ah, mi rodilla! Pensé que te gustaban esta clase de actividades. ¡Ah, mi tobillo! ¡Ah, mi cabeza! Ahora veamos, joven Maki, si realmente puedes igualarme a mí. ¡Maki impresionante está listo para correr! ¡Uh! ¡Ah, listo! ¡Prépárate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! Creo que necesito un magmédico. ¡Ah, qué bueno que paramos para poder ver a Rosebud! ¡Ah! ¡Oye, qué sucede! ¡Oye, métete con alguien de tu tamaño! ¡Me encargaré de esto! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Au! ¡Pss, pss! ¡Squirt, haz la versión más sucia! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Squirt, está inmundo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Hola, Rosebud! ¿Cómo te sientes? ¡Ah, no! ¡Es decir, luces muy bien! ¡Qué bien te ves! ¡Genial! ¡Campistas! ¡Todos estamos en peligro! ¡La Nana Nom Noms no es lo que aparenta ser! ¡Ella no es buena! ¡Ella fue el primer monstruo que vi! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Niña miserable! ¡Mientras estaba enferma! ¡Recordé esos días! ¡Debemos detener a la Nana o no succionará el alma! ¡Nana está llegando! ¡Ah! ¡Escóndanse! ¡Y no salgan pase lo que pase! ¿Me extrañaste? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, tu campamento está tan lleno de vida, Rosebud! ¡Y yo la quiero toda! ¡Rosebud! ¿Qué es esto? ¡Dos niños de plato principal! ¡Los succionaré! ¡Y así obtendré toda su juventud! Su juventud es inigualable. ¡Embelleció mi figura! ¡Yo digo que la detengamos! ¡Pero cómo! ¿Y qué hay de postre? ¡Oh, Squirt! ¡Gretch, necesitamos ensuciar un poco esto! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Me veo demasiado viejo! ¡Sin embargo, me siento tan distinguido como Nani y la Calva! ¡Miren lo que han hecho! ¡Nana no está sucia! ¡Sálvense ustedes, campistas! ¡Olvídalo! ¡Tú vienes con nosotros! ¡Abra un paso! ¡Armand! ¡Soyer! ¡La Nana Num Noms es mala! ¡Espera! ¡Oigo mejor por aquí! Está bien, iré con ustedes. Aquí estaremos a salvo. Hora de la siesta. ¡Despiértenos cuando el peligro! Cerrar la puerta no los ayudó de mucho. Sobre todo si hay un agujero en el techo. Nadie deja a la nana por fuera. Y mucho menos unos viejos decrépitos. ¡Oye! ¡La edad solo es un número! ¡Somos cinco contra... ¡Tres contra uno! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Tenías que preguntarlo! Bien, eso fue inesperado, pero podemos manejarlo. ¡Viejos decrépitos, ataquen! ¡En mis tiempos, los tropeadores usaban para barrer! Las rayas han cruzado y ahora están temblando. Sus vidas he usurpado y el fin está llegando. ¡Toyer, ayúdanos! ¿Qué rayos sucede? Bueno, te echaré una mano ¡Niño desgraciado! Lo siento, Nana, tus planes han terminado Sin embargo, esto no se ha acabado ¡Oh, no! ¡Abre tu boca, Nana malvada! Es bueno ser joven e inmortal de nuevo Nunca me sentí tan saludable Nana Nom Noms, quedas despedida ¡Al fin libres! Oigan, ¿quién se sube a la tabla? Yo quiero ¡Abre tu boca! 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 ¡Gracias!